¡Gracias! A izquierda 3, abierta, sin cuenta Derecha 5, se cierra 3, corta a izquierda 5 Izquierda a fondo sobre cima, se cierra Sigue a derecha 4 Y derecha 5, sin corte, a izquierda 4, sobre cima, 50 Y derecha 4, abierta E izquierda 5, 40 Peligro, freno fuerte para recto a izquierda E izquierda 4, se cierra, corta, agidos, 200 Cuidado, freno cima a derecha, a fondo, e izquierda 1, 30 Derecha 5, larga, se cierra, 100 Cuidado, freno derecha 3, sin corte, se cierra, cima, sigue A derecha 4, e izquierda 4 E izquierda 2, sin corte, a derecha 4, abierta, 50 Freno derecha 5, se cierra 2, corta a izquierda 4, larga, se cierra 3, 60 Derecha 5, derecha 5, se cierra, larga, sigue A izquierda 4, corta, 30 Izquierda a fondo, 30 Izquierda 5, y cima a derecha 5, se cierra 3 E izquierda 3, larga Y cuidado, freno derecha 5, larga, se cierra, recto, a derecha, corte Derecha a fondo, e izquierda 5 Derecha 4, e izquierda 3 A derecha a fondo, 50 Derecha 3, e izquierda 4, abierta E izquierda 3, a derecha 4, abierta, muy larga, 30 Y cuidado, derecha 3, corta, a izquierda 3, abierta A giros Izquierda 3, corta, a derecha, a fondo, se cierra, 4, sin corte A izquierda 3, corta, y derecha 4 A izquierda 5, larga, abierta Y cuidado, derecha 5, se cierra, freno fuerte, a recto, a derecha, baja, 150 Cuidado, freno fuerte, a recto, a izquierda, a derecha, a fondo, e izquierda 6, 70 Derecha a fondo, sobre cima, larga, 80 Baches Cima y derecha 5, se cierra, 30 Izquierda a fondo, larga, se cierra, 3, corta, 40 Salto quizás sobre cima, 30 Izquierda a fondo, se cierra, 5, 50 Derecha 5, 100 Derecha 6, acima, 40 Izquierda 4 Y derecha 6, 50 Cuidado, freno Derecha 3, corta, a izquierda 2, corta Izquierda 4, larga, se estrecha, derecha 4, abierta, sobre cima, 50 Izquierda 6, corta, izquierda, 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 sobre cima Derecha 6, estrecha, a izquierda 5, se cierra, sobre cima Derecha 4, corta, sin corte, a izquierda, a fondo, a salto, quizás, sobre cima, 50 Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, sin corte, y derecha 5, larga, 60 Izquierda 4, corta, y derecha 5, 50 Cuidado, derecha 6, se cierra, 3, 50 Izquierda 6, sobre cima, 30 Derecha 5, cuidado, se cierra, 3, 30 Izquierda 5, y derecha 5, sobre cima, cuidado, se cierra, 3 A izquierda 4, 60 Izquierda 6, larga, sobre cima, 50 Y derecha 5, sigue a izquierda 3, abierta, a cuesta, 50 Izquierda 4, larga, 30 Y derecha 3, se cierra Y derecha 4, abierta, 70 Izquierda, a fondo, sigue, derecha 6, corta Izquierda 4, abierta, derecha 4, 70 Cuidado, freno fuerte, para recto, a izquierda, y derecha, a fondo, 50 Izquierda 5, abierta, muy larga, 50 Derecha 5, 50 Izquierda 4, sigue, freno para derecha, 1, sin corte, 30 Derecha 5, se cierra, 4, sigue, izquierda 4, larga, sigue, 50 Derecha 4, cuidado, izquierda 4, se cierra, 1, sin corte Derecha, izquierda 6, y derecha 3, 200 Cuidado, gran salto, 200 Peligro, freno fuerte, y derecha 2, sin corte Izquierda 5, se cierra, 1, sin corte, 40 Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, corte, 60 Izquierda 5, se cierra, 4, corta, 50 Izquierda 5, sobrecima, derecha 4, se cierra, 60 Y derecha 5, 30 Derecha 4, a giros, 30 Derecha 4, abierta, izquierda 3, bien, pase Derecha 5, corta, para meta Derecha 5, corta, 5,else, o 3000 Derecha 5, 출 farmac aquellos abonau Derecha 6, desc vois